Vamos a repasar, ¿no, Alejo? ¿Cuáles fueron las producciones culturales que tuvieron que ver con Evita? ¿Cuáles fueron y cuáles están siendo? Porque también hay debuts de distintas obras de teatros, como por ejemplo la que nos lleva al Museo Evita, que en el marco de estos 60 años del fallecimiento de Eva, y además, celebrando los 10 años de la creación del Museo Eva, van a estar presentando Eva, un recorrido de Andrea Castelli, y la van a estar presentando los viernes de agosto y septiembre a las 21.30. También nos tenemos que dirigir hasta el Centro Cultural Francisco Urondo, de 25 de mayo, 221, de Capital Federal, cuando hoy a las 20 horas presenten gratuitamente No Trates de Ser Eva, otra obra de teatro. Y hablamos del cine y del teatro y de distintas actividades artísticas que te permiten disfrutar de Eva. Bueno, en el caso del cine, van a estar presentando distintos canales, como por ejemplo el canal Encuentro, que va a estar presentando distintos micros de 60 años, Cinevita, y también Radio Nacional, a las 19 horas, en su sede central de Maipú 555, va a estar presentando la muy buena animación de María Ceoane, llamada Eva de la Argentina, que no solamente se verá en Capital, sino que también se presentará en Radio Nacional de Mendoza, en el Artozorno Sapla de Palpalá, Jujuy, donde se va a estar presentando en ese cine, en Entre Ríos, Villa Liza, y en el kilómetro, en el espacio Inca, kilómetro 555. Y ahora estamos viendo imágenes de una gran película, Eva Perón, de Juan Carlos de Sanzo, con un protagónico inolvidable, de Esther Goris, y con Víctor Laplaz como Juan Domingo Perón, que va a estar presentando el canal Encuentro, esta noche a las 23 horas, además de los distintos micros que va a estar presentando durante la programación de hoy. Y para el final, mostramos cómo el resto del mundo se hace eco de lo que tiene que ver con Evita. Una de las producciones más importantes que hay en Broadway en este momento, tiene que ver precisamente con Evita, con ese musical que interpretan la gran actriz y cantante argentina, Elena Roger, acompañada de un seleccionado de artistas entre los cuales existe Ricky Martin. No solamente la argentina, sino el mundo se acuerda hoy de Eva Duarte de Perón.